Un vaso de este remedio deshace los fibromas, miomas y quistes uterinos en un mes. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Los miomas uterinos son tumores benignos no cancerosos en el útero. Son el tipo más frecuente de tumores encontrados en la pelvis de las mujeres y cerca de una de cada cuatro o cinco mujeres mayores de 35 años les afecta, aunque muchas mujeres con miomas no saben que los tienen. Los tumores pueden provocar síntomas o problemas debido a su tamaño, número o localización. Los síntomas frecuentes pueden incluir periodos menstruales más prolongados o frecuentes, menorragia, dolor menstrual, presión en el abdomen inferior, infertilidad o abortos espontáneos. El malestar, los síntomas e incluso los miomas o fibromas uterinos pueden mejorar y reducir su tamaño haciendo uso de alternativas naturales, pero se aconseja consultar siempre a su médico antes de optar por una solución natural. Escribe en los comentarios qué edad tienes y de dónde te conectas. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Recomendaciones dietéticas Los fibromas uterinos o miomas se han relacionado con una dieta de mala calidad que generan problemas metabólicos. Evita los carbohidratos simples, tales como el azúcar, los caramelos, frituras, refrescos, etc. Las fuentes de carbohidratos recomendables son los cereales integrales, tales como el arroz integral, pasta integral, entre otros. Otra fuente recomendada de carbohidratos son las frutas. Toma alimentos ricos en fibra, como los de origen vegetal, verduras, frutas, cereales integrales antes mencionadas. Y además las lengumbres y semillas son muy buenos ejemplos. Procura reducir el consumo de grasa, prefiriendo alimentos magros. Evita los cortes de carne ricos en grasa, la carne de cerdo, los embutidos, etc. Consume preparaciones bajas en grasa, como la de los cocidos, asados, al vapor, entre otros. Evita las bebidas con cafeína, como el café o refrescos que la contienen, e incluso algunos tés, ya que es una sustancia que puede alterar nuestro metabolismo. Bebe de preferencia agua natural. Quédate con nosotros hasta el final del video para que puedas ver las recetas completas para combatir los miomas uterinos. Tratamientos convencionales. El tratamiento de miomas depende de muchos factores, desde el tamaño del tumor hasta la edad de la persona o la gravedad de los síntomas. Por lo regular suelen tratarse con fármacos anticonceptivos, pero actualmente se encuentran varias opciones para tratarlos. La cirugía suele ser la última opción y por lo regular se emplea cuando existen síntomas graves asociados a los miomas o su gran tamaño cuando es bastante considerable. Remedios naturales. Podemos encontrar tratamientos alternativos para los pólipos uterinos y miomas que pueden ayudar a combatir los síntomas como sangrados abundantes durante la menstruación y los calambres. A continuación te voy a mostrar algunos de los remedios naturales con los que puedes eliminar los miomas uterinos. Pon mucha atención. Diente de león. Su raíz mejora la función hepática y flujo de la bilis, favoreciendo así una mejor digestión. Gracias a estos efectos se considera que la raíz del diente de león es depurativa al promover la expulsión de las toxinas y la eliminación excesiva de estrógenos. Se recomienda consumir su extracto en una infusión diariamente. Muelle amarillo. Esta raíz, al igual que el diente de león, estimula al hígado, favoreciendo la depuración del organismo, lo que a su vez ayuda a regular los niveles de hormonas como el estrógeno. Es recomendable para tratar miomas. Se puede utilizar su extracto en una infusión diariamente. Aceite de ricino. Un popular remedio de los miomas consiste en consumir una cucharada de aceite de ricino diluida en agua y puedes ingerirlo diariamente. Por otro lado, también podemos hacer cataplasmas con aceite de ricino y colocarlos en la región abdominal. Cardo mariano. Otra planta útil que al igual que el muelle amarillo y la raíz del diente de león, el cardo mariano puede mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, favoreciendo la eliminación de toxinas y exceso de hormonas como el estrógeno. Se puede encontrar en forma de extracto, aunque también puedes utilizarla como una infusión. Jugo de remolacha y zanahoria. El beta caroteno y vitamina A deben incluirse con abundancia en la dieta para miomas. Y el jugo de remolacha con zanahoria es una buena fuente de esta vitamina. Se recomienda consumirlo fresco en ayunas 5 días de la semana hasta reducir los miomas. Jengibre. La raíz de jengibre puede ser beneficiosa en el tratamiento de miomas uterinos, ya que promueve la circulación sanguínea, favoreciendo la irrigación del útero, lo que puede contribuir a reducir los miomas. Puede tomarse en una infusión diariamente. Remedio natural con apio y melón. Ingredientes. Una taza de melón picado. Dos tallos de apio. Preparación y modo de uso. Para comenzar, colocamos ambos ingredientes en una licuadora junto con un poco de agua y lo procesamos bien. Ahora, solo nos queda tomar esta bebida recién preparada. Lo ideal es tomarla todos los días. Consejo. No se recomienda ser consumida por mujeres embarazadas. Consulte a su médico antes de tomarla. Las alternativas naturales pueden ser muy buenas aliadas cuando se trata de miomas uterinos, pero siempre es recomendable contar con una opinión experta para que nos brinde orientación y evaluación de nuestro caso. Ya que cabe mencionar que cada caso es distinto y puede requerir de diferentes tipos de tratamientos. Si los síntomas asociados a los miomas son muy severos, no dejes de consultar a un profesional. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste este video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos. Como siempre, esperamos que este video haya sido de tu agrado y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Gracias.